Hace 17 años se creó la Reserva de la Biosfera, una declaración de la UNESCO en la que se reconocían los valores de este territorio, la isla de Gran Canaria. Durante estos 17 años el Cabildo ha asumido la gestión con un personal técnico de la casa e intentando llegar a todos los rincones del territorio declarado como Reserva de la Biosfera. Hace cuatro años la UNESCO también declaró el risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria como patrimonio de la humanidad. Tras esta propuesta se ha creado un instituto para la gestión integrada de los dos espacios. Disponiendo en este momento de más medios, de recursos, de un trabajo coordinado entre el paisaje cultural y la reserva, se está dinamizando la gestión de los espacios a través de la participación de la ciudadanía. Hoy se crea ese órgano de participación ciudadana donde hay una representación de colectivos, de ciudadanos, de un conjunto del territorio declarado como Reserva. Y se constituye formalmente, se pondrá en marcha el órgano rector y es un instrumento más para la gestión participada porque si la ciudadanía no tiene sentido poner en marcha un órgano de este tipo. Porque no solo, la reserva no es preservación del territorio, del medio ambiente, sino es todo lo contrario. Además de eso, hacer posible que puedan convivir los usos tradicionales, el desarrollo de la población actual con ese medio que desde luego tiene unas características singulares y que singularizan también a Gran Canaria.